Elena Tablada, 37 años, calla. No ha querido responder a los mensajes que ha vertido la madre de David Bisbal, 39, en un programa de televisión, María Ferré ha hablado para defender a su hijo y desmentir a la que fuera su nuera. Y es que, la última exclusiva de la diseñadora donde hablaba de la mala relación el almeriense ha terminado de irritar a la familia de David. Muy molesta, María Ferré ha explicado que durante el nacimiento de la hija de ambos, su hijo estuvo acompañando a Elena en todo momento, le pusieron una cama al lado de la suya. Además, no entiende esta situación porque ella cada vez es más mayor y se entera de todo, la niña va para mayor y no le viene bien. La diseñadora en imagen de archivo. G3 Dolida con la posición en la que ha dejado a su hijo, a la madre de Bisbal se le escapa toda esta situación, que lástima de mi hijo, madre mía. Con lo bueno que es y no lo dejan tranquilo. Por su parte, el almeriense ha querido dar un tirón público de orejas a Sálvame por la entrevista que han conseguido de su madre, habéis engañado a mi madre, una persona mayor que no está al 100% porque todo este tipo de cosas le afectan, eso no está bien. Eso no está bien y vosotros lo sabéis. Si tenéis madre y si tenéis familia sabéis que eso no es lo correcto. Yo no he elegido esto, mi trabajo es la música, como ya he dicho. Un momento muy complicado en el que Elena ha preferido guardar silencio y no entrar a responder a su exsuegra. Jaleos ya desveló el enfado de la familia de Bisbal Tablada junto a Bisbal y sus exsuegros en 2011. G3 La delicada situación de David Bisbal con su expareja ha salpicado a su propia familia, la cual, tal como desveló hace unos días Jaleos, se había «artado» de tanta calumnia por parte de Elena Tablada, no entienden tanta calumnia. Eso sí, respetan la línea de David, que nunca ha entrado en las cosas de su vida privada. Ellos no son personajes públicos y no les agrada que se hable de ellos, y más si es malamente, deslizaba a este periódico una persona que conoce de cerca al entorno. En concreto, a esta fuente, le consta, que el hecho de que Tablada nombrara en su entrevista a la hermana y la madre de Bisbal sentó, como una patada, en el clan almeriense. Y es que, la familia de David es gente humilde que no está acostumbrada a estas cosas. Punto. Más información, la fortuna oculta de David Bisbal, millones de euros repartidos entre Miami y España.